La historia de una niña que se llama Vania Estefanía Abelar Labra. ¿Quién es Vania? Bueno, ella es una alumna que a partir de ahora será una alumna de la preparatoria número 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como tú sabes, pues lo que son CCHs o prepas que son de este sistema de la UNAM, pues tienen pase directo para la universidad. ¿No? Dependiendo de la carrera que tú elijas. Porque en este pase reglamentado, como se le conoce, para ciertas carreras, en este caso, ella quería la facultad de medicina para ingresar a la carrera de médico cirujano. ¿Qué es lo que pasa con Vania? Que su promedio de la preparatoria no le alcanzó para poder hacer uso de este pase reglamentado a la carrera de medicina. Necesitan un promedio mínimo. Entonces, pues ella tuvo que presentar el examen de ingreso como cualquier otro alumno. O sea, como si no hubiera tenido el privilegio de haber estado en la universidad, en la preparatoria de la universidad para tener este pase directo. ¿Qué es lo que sucedió? Presentó este examen y obtuvo 120 aciertos en este examen de ingreso a la casa de estudios. ¿Y sabes cuántos reactivos eran en el examen? 120. 120. Vamos a escuchar un pedacito de una entrevista que le hizo la agencia de noticias de la UNAM, que se llama UNAM Global. Vamos a escuchar a Vania Estefanía Abelar Labra. Hola, mi nombre es Vania Estefanía Abelar Labra y presenté el examen para la licenciatura en médico cirujano en la facultad de medicina en la segunda vuelta. Yo me preparé en este examen yendo a un curso que duró aproximadamente dos meses y pues fue realmente intensivo, ¿no? Yo iba todas las tardes, más aparte estudiaba y realizaba mis actividades de estudio en la mañana y en algún momento yo pensaba que ya no podía, me quería rendir, pero pues no, o sea, no veía otra cosa que yo quisiera hacer. Entonces fue que no, me rendí y seguí y pues ahora estoy aquí. Solamente hay cada ciclo 39 lugares para la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces ahí está el mérito de esta chavita. Impresionante, ¿no? Y 120, o sea, examen perfecto. Súmale que vive al oriente de la Ciudad de México. Alrededor de dos horas le va a tomar llegar a la facultad de medicina. Obviamente las mismas dos horas o a veces hasta más de regreso para su casa. O sea, son de estas historias que a mí me gusta platicar porque son ejemplos, ¿no? Al fin y al cabo, esta chava cuando termine su carrera va a ser una persona muy productiva para el país. De verdad que son de los que nos dan orgullo y de los que hay, por supuesto, que apoyarnos, sin duda. Ahí está. Bueno, la historia de Vania Estefanía Abelar Labra.